En una ocasión, el planeta de Zeno-sama se encontraba invadido por una misteriosa energía que se sentía en los 12 universos, y Goku, quien se encontraba en la Tierra buscando de dónde provenía dicha energía, fue atacado por una entidad misteriosa, y su cuerpo desapareció del lugar. De inmediato, Gohan y Picoro, al sentir que el ki de Goku había desaparecido, fueron a buscarlo al último lugar donde lo sintieron, y allí, de entre las sombras, salió un misterioso ser que les dijo, No se molesten en buscar a Goku, ya que no lo encontrarán, ha sido enviado a una habitación del tiempo que se encuentra en otra dimensión, y en otro universo. ¿Pero por qué le has hecho eso a mi padre? Tu padre, como lo llamas, es el mejor amigo de Zeno-sama, y yo juré hace mucho tiempo vengarme de lo que me hizo Zeno en el pasado cuando se atrevió a derrotarme. Por ahora, quiero que le den la siguiente información a su dios de la destrucción, para que él se la dé al rey del todo. Antes de continuar, dime a cuál de estos personajes eliges. Ahora sí, continuamos con la historia. Díganle que yo, Zemus, aquel que Zeno-sama derrotó en el pasado, ha regresado para vengarse, y que ha encerrado a su amigo Goku en la habitación del tiempo del misterioso universo 16, que hasta ahora, permanece oculto por la magia de Zeno-sama. Díganle también que yo, estaré esperando a Zeno-sama a las afueras de esa habitación para derrotarlo. En ese momento, el misterioso ser se marchó del lugar sin dar más explicación. Gohan y Picoro no sabían qué hacer, estaban sorprendidos con la noticia. Mientras tanto, en el palacio, Zeno-sama estaba tratando de encontrar el origen de aquella energía negativa, pero como desapareció en pocos minutos, no alcanzó a saber exactamente de dónde provenía, por lo que Zeno le pidió a Daishinkan que trayera el libro mágico del palacio para averiguar allí a quién pertenecía dicha energía. Ya que Zeno había sido muy astuto al guardar una pequeña porción de esa energía en un recipiente mágico, y al consultar en el libro, pudieron conocer que la energía pertenecía a Zemus, un antiguo guerrero que Zeno-sama derrotó hace miles de años. Zeno se sorprendió al saber que esa energía tan poderosa pertenecía a aquel débil Zemus que él pudo derrotar tan fácilmente en aquella época. Como había pasado tanto tiempo, ya ni se acordaba de que ese ser existía. Sin embargo, como la energía desapareció rápidamente, Zeno sabía que debía encontrar a Zemus a como diera lugar, pero no sería una tarea fácil. Mientras tanto en la Tierra, Picoro había logrado establecer comunicación con Whis, así que Whis viajó a la Tierra junto con Bills. Una vez allí, Picoro le reveló lo ocurrido, y Bills dijo, ¿Por qué Son Goku siempre tiene que estar metiéndose en problemas? Pero bueno, parece ser que esta vez él no tuvo la culpa. Lo que no sé es cómo decírselo a Zeno-sama sin que se enfurezca y termine eliminándome por no haber defendido a Son Goku. Sin embargo, no tengo más opción, iré a avisarle. Pero justo antes de que Bills se marchara a avisarle, Zeno apareció enfrente de él. Bills se asustó muchísimo, pero Zeno le dijo, Calma Bills. Antes de continuar, dime el nombre de las cuatro últimas películas que han salido de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Si lo haces, te saludaré en el próximo video. He venido porque hemos detectado que una poderosa energía maligna provenía de este universo, y quiero saber qué sabes al respecto. Bills no podía ni hablar del miedo que tenía de ver a Zeno-sama frente a sus ojos, por lo que Whis decidió contarle lo sucedido. Y cuando Zeno-sama escuchó que Zemus se había llevado a su amigo Goku, se enfureció mucho, y sin pensarlo, le pidió a Daichinkan que fueran juntos a rescatarlo. Por lo que el rey del todo y Daichinkan iniciaron ese largo viaje hasta el universo 16, al cual pudieron llegar atravesando algunos portales interdimensionales que Zeno había creado hace mucho tiempo cuando engañó a todos, diciendo que él había eliminado seis universos, del 13 al 18. Pero la realidad no fue así, Zeno no tenía el poder para eliminar aquellos universos, porque en ellos habitaban seres realmente poderosos, por lo que decidió ocultarlos en otras dimensiones, a las cuales solo se podía acceder por medio de unos portales interdimensionales que él guardó en lo más profundo de su palacio. Pero Zeno jamás imaginó que uno de esos seres pudiera escapar de alguno de esos universos, sin embargo, lo que más temía en estos momentos mientras iba de camino con Daichinkan, es que en la habitación del tiempo del universo 16, transcurrían 100 años por cada día, por lo que Goku estaría mucho tiempo allá adentro antes de que pudiera ser rescatado. Mientras tanto, en el interior de la habitación del tiempo, Goku se encontraba confundido, no entendía lo que estaba pasando, intentó de muchas maneras escapar de ese lugar, pero no pudo. Las paredes de esa dimensión no se podían romper como las de la habitación del tiempo o de la tierra, por lo que Goku tuvo que resignarse a estar allí después de haber pasado todo el día intentándolo, así que decidió aprovechar todo el tiempo que tenía para entrenar duramente. Y como la gravedad de esa habitación era bastante alta, se propuso dominar sus mejores técnicas, entre ellas el ultra instinto, y mientras Goku entrenaba, las cosas afuera no marchaban bien, puesto que Zeno había llegado hasta las afueras de la habitación donde se encontraba esperando los Zemus. Pero este no imaginaba que Zemus había sobrepasado sus poderes, y en medio de la batalla, el antiguo guerrero logró derrotar a Zeno-sama, dejándolo muy débil y encerrándolo en una esfera de energía para que no pudiera escapar, y Daichinkan, quien ya se había dado cuenta de la diferencia de poderes, había escapado del lugar en busca de ayuda. Pero como Zeno había sido derrotado, las cosas se habían complicado bastante, ya que el pequeño Zen era uno de los cinco seres más poderosos de todos los universos. Los días transcurrían y Daichinkan se encontraba elaborando un plan para rescatar a Goku y Zeno-sama, pero mientras lo hacía, en la habitación del tiempo en la que se encontraba Goku, habían pasado cientos de años, y Goku se había convertido en un ser extremadamente poderoso, había dominado muchas doctrinas diferentes y superiores al ultra instinto en todos los sentidos, y se mantenía vivo gracias a un agua ultra sagrada que existía en esa habitación, ya que había sido la habitación en la que habían entrenado los grandes dioses de la antigüedad, como Sarama y los padres de Zeno-sama, pero eso no le preocupaba a Zemus, ya que él se aseguraría de que Goku jamás pudiera salir de allí. Y llegó el momento de saludar a mis seguidores que siempre me apoyan, les agradezco por todo el cariño que me brindan, y los que aún no me siguen, ¿qué esperan para hacerlo? Aquí en Dragón Superior se sube el contenido más interesante y divertido de Dragon Ball, así que si quieres pasar muchos momentos de diversión, únete a Dragón Superior. Si llegaste hasta aquí es porque el video te encantó, así que ¿qué esperas para seguirme y disfrutar del mejor contenido de Dragon Ball? Aquí en Dragón Superior tengo muchísimas historias como esta, así que ¿qué esperas? Vamos, únete a Dragón Superior y disfruta de lo mejor de Dragon Ball Super.